Música Pues de ahí he aprendido muchas cosas, por un lado su capacidad de trabajo, por otro su capacidad de gestión, de organización, y yo creo que lo más importante es su visión de futuro, es decir, con ella aprendes que en investigación hay que tener una visión de futuro, hacia dónde van a ir las cosas, y ella tiene un olfato para eso realmente muy bueno. Yo creo que la ciencia no es una carrera ni de hombres ni de mujeres, es una carrera de personas con inquietud de saber, de desarrollar tecnología, de aprender cómo funcionan las cosas de la vida, del mundo, de arreglar cosas del planeta, por ejemplo, nosotros hacemos bioplásticos, intentamos solucionar problemas de contaminación, por ejemplo, medioambiental, son ganas de hacer cosas y ganas sobre todo de trabajar. Saber que es una persona que confía en ti, es decir, que te valora como trabajador, y que independientemente de que los resultados sean buenos o sean malos, ella confía en ti, confía en tu criterio, y creo que esa investigación es muy importante, porque también es una manera de aprender. Pues yo desde que era pequeña tenía muy claro que quería ser científica, desde que estaba en el colegio me encantaban los microscopios, quería saber cómo funcionaban las cosas, cómo eran por dentro, tenía ese aliciente, y me costó enterarme cómo funcionaban, porque cuando estás en la carrera dices, bueno, ¿qué hay que hacer para ser científico? ¿Qué hay que hacer? Entonces he buscado un sitio o en otro, y entonces enseguida empecé a informarme con los profesores, con otros científicos, en saber cómo funcionaban las cosas, y nada, pues aquí estoy.